Muy buenas Pokémaster, yo soy Chibi King Hoy os traigo el vídeo del tablero de Lionel y Charizard ¿Vale? Recordad que ayer os subí el vídeo de la Summon tirando a Charizard Hoy os subo el tablero y esta noche os subo el vídeo, el segundo vídeo de las tiradas de Lionel y Charizard Que es el vídeo épico que mucha gente está esperando Pero como se demanecía muy largo lo he dividido en dos, ¿vale? Así que esta noche tenéis el vídeo que si queréis ver, ¿vale? Pues dicho esto, mañana os subiré también el tablero de Morpeko para que lo tengáis Entonces vamos a empezar con el análisis muy rapidito de Charizard Y os haremos tres tableros, el de Infierno, el de Vendaval y el de Terremoto Tres tableros, aparte os subiré también uno, bueno, os enseño también rápidamente el de nivel 2 Por si queréis verlo, pero vamos, que es muy sencillo de hacer, ¿vale? Vamos a empezar y, bueno, pues chicos, empezamos con Lionel Lionel, Pokémon tipo fuego, débil al eléctrico, ¿vale? Pegador especial, vamos a hacerlo muy rápidamente y vamos con los tableros, ¿vale? Estáticamente es el putísimo amo, como veis, 424 de ambos ataques Especial y físico, defensas, pues normalitas Y salud casi 700, 684 y 318 de velocidad Como veis, muy potente en cuanto a estadísticas, muy bueno Y como digo, es, por no decir de los mejores, junto con el otro Charizard de Red, el mejor del juego, ¿vale chavales? Sin duda Ok, vamos allá, tenemos Vendaval, un ataque muy potente, ya sabéis, de 3 barritas Que puede llegar, muchas gracias por aquí a Peme Que puede llegar incluso a confundir a nuestro rival, ¿vale? Pone que es un 70% de potencia, pero realmente nunca falla por la pasiva que tiene Este ataque nunca va a fallar y ninguno de los que haga, ¿vale? Ok, ataque especial, 126 de potencia Ni tan malo, como el que tiene Pillot, Vendaval Luego tenemos Terremoto, como el que tiene Garcho, ya sabéis, ataque en área, de 3 barritas Mucha potencia, bueno, 100 de potencia, 100 de precisión Y este es físico, ni tan mal Ataque en área, como digo Y luego tenemos Infierno, su ataque estrella Que es especial Pone que es precisión, un 50%, realmente su 100% Por la pasiva, que hemos dicho antes, que nunca fallan sus movimientos 4 barras de que va a gastar, ¿ok? Y deja al rival quemado Esto siempre ocurre, siempre que aciertas Es decir, siempre, 100% de las veces Vas a quemar cuando golpeas con este movimiento Así que, ojito, que ni tan mal Ya sabéis, chavales, a tope con este Infierno Y luego tenemos La habilidad esta que está rotísima La habilidad que solamente tiene un solo uso Que hace muchísimas cosas La primera Reduce el Compi en 1 Te aumenta el ataque en 2 Te aumenta el ataque especial en 2 Te aumenta el crítico Y el siguiente movimiento no gasta barras Hace 5 cosas beneficiosas, chavales Repito Baja el Compi en 1 El contador Compi en 1 Te sube el ataque en 2 Te sube el ataque especial en 2 El siguiente movimiento gratuito Y te sube el crítico 5 cosas a costa Nada más que por 2 defensas Una de defensa especial Y una de defensa física Nada más, ¿vale? Así que está rotísimo este movimiento ¿Vale? Ni tan mal Podemos recargarlo con el tablero Incluso con nuestras habilidades Lo veremos ahora El Compi 250 de potencia Ni tan mal también Y vamos con las pasivas ¿Vale? Recordad que aquí falta una pasiva Que no está Porque el formato Que tiene esta página Solamente puede poner 3 pasivas A ver si lo mejoran Y ponen las 4 Yo os diré cuál es la cuarta No os preocupéis Tenemos la pasiva esta de Galar Que es buenísima Para hacerte un equipo full Galar Que es lo que hace Que con cada Compi de Galar Que tengas Te aumenta el ataque un 10% Y reduces el daño en un 20% Como máximo Vas a poder aumentar el daño En un 30% ¿Ok? Y puedes reducir el daño En un 26% ¿Vale? Solamente Si tienes el equipo full de Galar Ni tan mal Vas a pegar muy fuerte Y vas a defender muy bien Luego tenemos Los movimientos nunca fallan Como hemos dicho Nunca vas a fallar ningún movimiento Lo cual siempre es un tiempo Si tienes precisión Y luego tenemos MP reactivo Que lo que hace es que Posibilidad de restaurar PMs Habilidades Es decir Esta habilidad Que solamente tiene un uso Lo puedes recargar Cuando golpeamos ¿Vale? Y luego La última pasiva que tenemos Es la de Que hay posibilidad Cuando digo posibilidad Es un 40-50% De probabilidad De que cuando golpeas Super efectivo Golpeas muchísimo Más fuerte ¿Vale? O sea que como tenemos Muchísimos tipos Para golpear Tierra Fuego Y volador Cuando golpeas Vas a pegar Más fuerte Si es super efectivo ¿Vale? Como digo 40-50% De que esto pase Muy potente ¿Vale? Dicho esto Vamos Con el tablero Vamos con el tablero Tengo por aquí Mi chuletilla Y sacamos el tablero ¿Vale? El tablero a nivel 2 Sería algo así El nivel 1 es muy fácil Porque da para lo justo Lo rellenáis justo Y ya está Y el nivel 2 Es algo así ¿Vale? Lo voy a cargar Lo tengo aquí guardado Ok Perdón Aquí no es Cargamos Aquí Este sería el de nivel 2 ¿Vale? Como veis Muy sencillito Hemos dejado estas casillas Y yo lo haría de esta manera Nivel 2 Como veis Muy sencillo Podéis cambiar alguna casilla Pero yo lo dejaría así Que está bastante bien Ok Vamos ahora Vamos a empezar Con el tablero de infierno Que es el Supongo que el que más Yo lo enfocaría a infierno Porque es su ataque más potente Así que vamos a empezar Venga Cogemos las casillas del principio Como siempre Y vamos a tirar por aquí arriba Bueno perdón Vamos a poner aquí a 3 Ahí está Vamos a tirar por aquí arriba Porque va a estar muy bien Esta casilla es imprescindible 60% de posibilidad De cargar Barras ¿Vale? Recordad que infierno Gasta 4 barras Pues esto está muy bien Para no gastar tantas barras Porque son 4 Así que Y es un 60% de posibilidad De recargar barras Es un MG Refresh 5 Por eso digo Que fijaos que es un 5 Ni tan mal Esto es imprescindible Cogemos un poquito de potencia Bajamos con velocidad Y ataque especial ¿Vale? Esta es imprescindible Ok Otra opción O sea La siguiente opción Que vamos a coger Es por aquí abajo Vamos a coger Esta rama de aquí Porque es Muy buena Para bustear a Charizard Para que golpee más fuerte Con este ataque ¿Vale? También Pues vamos para allá Pillamos Estas 3 casillas Estas 3 casillas Son muy buenas La primera Ráfaga de sincronización 1 Restaura Un MP Cada vez Que lancemos El compi Por primera vez Esta Es prescindible Como digo Es prescindible Porque recuerda Que la pasiva de Charizard Se restaura También su Su propia Su propio MP Entonces esta Si no la quieres poner La puedes quitar Y lo cambias Por ponerle más potencia Aquí A infierno Pero a mi me gusta Tenerla Realmente Porque la potencia De 2 Y 2 Tampoco es que sea Gran cosa Pero en cambio Asegurarte Que te vas a meter Un buffo más Y sobre todo Por el movimiento Gratuito Que te da esta habilidad Merece la pena Yo la pondría No solamente Por los buffos Que te vas a meter Por el crítico Que te vas a meter Y por todo Si no Sobre todo Por Te bajas el compi Y sobre todo Porque el siguiente movimiento Es gratuito Infierno Gasta 4 barras Entonces esto Lo veo bastante útil ¿Vale? Así que Yo la pondría Sin duda Seguimos Quemar Sinergia 3 Potencia Los movimientos Cuando el rival Está quemado Pues evidentemente Si usamos infierno Vamos a quemar 100% seguro Esto es Totalmente Imprescindible ¿Vale? Esta la cogemos Si o si Y cogemos esta También Rejuvenecer 6 Cuando lanzamos el compi Recargamos Todas Las barras ¿Vale? Así que esto siempre Ha pasado No solamente pasa una vez Pasa siempre Que utilizamos el compi Es como también Lo tiene Charizard También lo recomiendo En Charizard Que utilicéis Esta habilidad Cuando usamos el compi Nos recarga Toda la barra Y así podemos meter Un infierno Otra vez A tope ¿Vale? Así que esta La veo muy buena Ok Y luego ya Si queréis Pues vamos a pillar El camino Por aquí arriba ¿Vale? Pillamos por ejemplo Defensa Pillamos Un poquito de terremoto Y enlazamos Con esto ¿Vale? Hemos pillado defensa Para compensar un poquito La bajada de defensa Que haremos Cuando lancemos Nuestra habilidad Y nos sobra todavía A ver Nos sobra todavía Unos cinco puntillos Esos cinco puntillos Podéis invertirlo O bien Aquí En subirte un puntito De esto Pero yo recomiendo Meterlo en un movimiento Compi Ahí A tope Así No va nada mal Para pegar más fuerte Con el compi Porque lo pegaremos Con él Ya que es nuestro Pegador principal Así que podemos Meterle el compi Aún más fuerte ¿Vale? Este sería mi tablero De Full Infierno ¿Vale? Este sería mi tablero Full Infierno Luego tenemos A mi estabilidad Os lo voy a traducir Exactamente Que es Aplica el efecto Super eficaz Más Al usuario Si tu HP Está lleno Cuando entramos En batalla Esto solamente Es solamente Un turno Por lo que parece Porque ponen solamente Que es cuando entramos En batalla Así que No creo que sea Suficientemente Bueno como para ponerlo Por eso yo prefiero Dejarlo así Y aparte tenemos que Tener la salud a tope Entonces Aunque no dure Toda Aunque dure toda La batalla No lo veo realmente útil Porque la salud a tope Es difícil que la tengamos Porque si te mete Un ataque en área No lo vamos a tener Así que Dejarlo así Que está perfecto Chavales Cero puntos Nos sobran Bueno no lo veis aquí Pero nos sobran Cero puntillos A ver si lo puedo poner Para que lo veáis Un poquito mejor A ver A ver Ahí está Vale Cero puntillos Nos sobran Vale Ahí lo tenemos Perfecto Se nos queda Un tablerazo Muy muy bueno Ok Vamos con el segundo tablero Vamos a enfocarlo Este A por ejemplo Terremoto Si os parece bien A ver Ahí está Terremoto Reiniciamos Y empezamos Terremoto es muy fácil de hacer Chicos Vamos a pillar La rama de aquí arriba Que es para regenerar terremotos Con tres barras Para que gaste dos barras Ya sabéis Y pillamos esta casilla Que tenemos aquí Probabilidad de aumentar la velocidad En un 30% Después de usar Un movimiento Vale No está mal Vamos a aumentar la velocidad Pues no va nada mal Esto es muy útil también Vale Seguimos Pillamos terremoto Pillamos terremoto Y pillamos terremoto Potencia Terremoto Ahí a tope Vale Y luego pillamos Más potencia Terremoto por aquí Y enlazamos Con velocidad Y ataque No cojo ataque especial Porque terremoto es físico No cogeis esta casilla Y seguimos por aquí Y cogeríamos también Estas dos ¿Por qué estas dos exactamente? Por Lo siguiente A ver Enlazamos por aquí también Vale Lo primero es porque Potencia los objetivos Si quemamos Yo recomiendo lanzar Primero Una quemadura Vale Un infierno Para quemar Y luego No sé si lo estáis viendo bien Un momentillo Que os lo pongo A ver A ver Ahí está Más o menos Lanzar una quemadura Y luego pegar con terremoto De esa manera El terremoto quitará más fuerte Porque el rival Va a estar quemado Vale O sea La quemadura funciona No tienes por qué utilizar infierno otra vez Funciona también Si el rival está quemado Pues con terremoto También funciona Vale Así que Primero tiramos Una quemadura Y luego terremoto Y quitaremos más vida Y luego rejuvenecer 6 Pues también lo veo bastante útil Vale Así que Pillaremos Toda esta rama Y se nos queda En total Unos 60 Bueno Unos 59 puntitos Nos sobra un puntito por aquí Que bueno Yo lo veo bastante bien así Así que Fijaos Que tablerato se nos queda De terremoto Ok Y ahora vamos con el último Tablero Enfocado a Vendaval Ya sabéis Este ataque que tiene Pillo También Vamos allá También es facilito de hacer Pero vamos a coger un camino Bastante Bastante escurridizo Vale Como digo yo Pillamos Pues para cargar Barras con el Vendaval Ya sabéis Esta casilla roja Pillamos potencia De Vendaval Como no Y vamos a pillar En vez de pillar por aquí Vamos a hacer este caminito Por aquí Velocidad Cogemos el compi Para pegar más fuerte Y cogemos Más Vendaval Y luego sí Pillamos Otras tres más De aquí Estas tres son buenísimas Estas tres casillas Son muy buenas Y siempre las suelo recomendar En los tablos de Charizard Son muy buenas estas tres Así que pillan las tres Porque también Funcionan bien Quemamos Primero como digo Primero quemamos La de rejuvenecer Y la de Pues restaurar Un MP Cuando lanzamos el compi Entonces Siempre primero quemamos Para que estas vasillas Se active Esta habilidad se active Y luego ya metemos El Vendaval Y aparte hemos subido Uno más de compi Entonces sale un tablero Que yo creo que es bastante Interesante también Y bastante Bastante bueno En total se nos quedan Vamos a ver los puntillos En 60 puntos justos ¿Vale? 60 puntos justitos Como veis ahí Ok Pues ahí tenemos Tres tableros Os lo pongo otra vez Para que los veáis Este es Vendaval Este es El de Terremoto Ok Este es El de infierno Que es el que yo voy a utilizar Ok Este es yo el que utilizaré Como digo Podéis quitarle Alguna cosita Y ponerle más potencia A infierno por aquí Eso ya lo dejo A vuestro gusto Pero Lo dejaría así Lo dejaría así Por el compi Y demás Y lo veo bastante bueno De esta manera Dejarlo así Y luego como digo El de 2 Pues si queréis Meter uno de 2 Si lo tenéis a nivel 2 Pues este El de 1 Se completa solo Lo hacéis todo Y ya está El de 2 sería algo así ¿Vale? Un poquito de todo De huracán Un poquito de infierno Un poquito de terremoto Y estas 2 casillas Que están bien ¿Vale? Entonces Esta es Mi Aportación De lo que yo creo Que es lo mejor Recomiendo sobre todo El de infierno Este De aquí Perdón Este no es el de infierno A ver ¿Qué he puesto yo? Este es el de infierno Este es el que yo recomiendo Chicos Pues chicos Dejemos aquí el vídeo Un abrazo a todos Y como siempre Cartas de Pokémon Master De la mano Ya sabéis A ver si pronto Puedo usar un hueco Para meter el sorteo De Charizard Que tenemos que sortear Estos dos red Muy chulos Y como siempre Amigos de Pokémon Master Pokémon Master SP Aquí abajo Tenéis su Twitter Y su Telegram Y recuerda chicos Seguid en redes sociales En Twitch Instagram Twitter y demás Donde os traigo Toda la información También por esos sitios ¿Vale? Un abrazo Y nos vemos En el siguiente vídeo Venga Vámonos Chau Vámonos